y ahora lo que tenemos que hacer sería la parte de abajo esta parte de abajo y lo que tenemos que hacer nada más es usar solamente un rulo de un folio A4 bueno pues ya tenemos otro hecho que si esta es la parte por donde va a salir la bala pues más o menos calculamos y normalmente sería por la mitad por donde hemos puesto el de esto el rulo de medio para que coincidan los dos vale y una vez hecho esto lo que hay que hacer es juntar los dos rulos con fiso y ya tomamos por culo y ya está si ya está bueno una vez juntos vemos que la parte por donde va a ir la bala hay un hueco pequeñito entre medio eso que significará pues que ahí haremos el mecanismo para hacerlo el francotirador de cerrojo vale así que lo que tenemos que hacer es creo yo es cortar por aquí por la parte que nos sobre y esto tenemos que guardarlo a continuación así que le ponemos un fiso en el extremo por donde lo vamos a cortar para que no se nos salga y se nos dé lío bueno pues aquí le ponemos otro trozo de fiso para que no se salga y tiene que ir sin tocar la parte de abajo porque si no lo vamos a cortar como acabo de hacer yo ya está sin que toque sin que toque vale vale y ahora que hacemos pues vemos que esto queda estupendamente lo que tenemos que hacer es si somos diestros hacer cortar este rulo por este lado y si somos zurdo por el contrario para sacar la bala porque con una mano sujetaremos esta parte y con la otra recargaremos vale y ya está las dimensiones por la que queráis hacer la de las balas hacerla bastante grande pues que lleve hasta donde habéis puesto el fiso que es por aquí y de aquí a aquí cortáis en un lateral así normalmente debería haberlo hecho antes pero así más sencillo aunque más difícil así vale esta es la parte que había y no la recortéis sino que la dejáis levantada y lo pegáis aquí con fiso ¿por qué? porque esto es lo que hará de tope para que el cartucho no se salga pegado la parte que nos sobró tenemos que tener mucho cuidado sujetarla y quitarle el fiso cuidadosamente ¿por cuá? ¿qué es que sé? ¿quién sepa francés? no sé qué no sé cuánto pues... ¿por qué hacemos esto? porque... vamos a hacer la parte que... que nos va a servir para abrir el cargador y cuidadosamente lo movemos un poquito ¿vale? perfecto y ahora... ¿ves? ya tenemos la mierda del cargador hecha y ahora para... para hacerle la cosita esta lo que podéis hacer es o coger muchos palillos de dientes juntarlos y pinchar aquí para poder sacar esto o simplemente lo que podéis hacer es lo que voy a hacer a continuación que lo que hacéis es coger un trocito de papel más o menos de la dimensión de... de tres dedos vuestros y si sois muy pequeñitos pues... por la mano entera y... lo que hay que hacer es ir doblando hacer un doblez por la mitad y... en forma de cuadradito o de rectángulo lo vais doblando hasta... que llegue hasta el final del papel y una vez hecho pues... yo qué sé le... ah sí, sí, sí que sí le ponéis fiso para que... no... no se salga mucho fiso y... se le aplasta un poco por los laterales y por la parte plana se le dobla un poco suficiente para... en lo ancho que sea vuestro... vuestro fiso se pega... se pega... así... veis... fiso y... el circulito y... se hace así... sin que toque... sin que... toque la parte de abajo el fiso... y ya lo tenéis... ya tenéis el sistema de carneto ya tenéis el sistema de carneto con... hay que... 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 se vencen... también... no... con... entonces... en el momento... te va... con...